¡No, no! ¡No, no! Ya está, Risa. Buenas noches, yo soy el pato. ¡No, no! Ya estaba escuchando, ¿no? La junta, llegamos, junto con el sensei. Y ya nos andaba, ¿no? por llegar, por llegar a la junta, ¿no? Se nos dijo una hora y... Pues es... Es solo molido el tiempo de los alcohólicos, ¿no? Y sabemos que a donde vayamos, hoy no podemos malinvertir el tiempo, ¿no? Porque el tiempo se va de volada, ¿no? Entonces hoy... Hoy ya traemos en mente... Pues un proyecto, ¿no? Hoy sabemos pues hacia donde dirigirnos, ¿no? Ya que mucho tiempo, muchos años nos hemos equivocado, ¿no? Porque el recién llegado se va a equivocar aunque su soberbia o su chingonería le marque que va a encontrar el hilo negro prontamente, ¿no? Es necesario el error, es necesario que se equivoque, que sea controvérsico, que se intolere, ¿no? Que se vaya o se incline por algún motivo, alguna razón, porque todos sus instintos van a ser un campo de batalla y a veces el instinto sexual le va a decir que le camine por ese lado, ¿no? Y va a llegar a tope y se va a estampar, ¿no? Y su instinto le va a decir, no, ahora vete a perseguir el becerro de oro, ¿no? Porque ya gastaste mucho en el sexo, ¿no? Ya gastaste mucho en las mujeres y ahí se va, ¿no? Corriendo hacia el becerro de oro, ¿no? Y después se da cuenta que en esa búsqueda insaciable de llenar sus bolsillos, de llenar sus cuentas, se ha quedado sin familia, se ha quedado sin amigos, se ha quedado sin grupo, se ha quedado sin amor, se ha quedado sin el cariño de sus hijos, ¿no? Y después le va a dar por lo social, ¿verdad? Y se va a dedicar a andar de pinche metiche, de chismoso, y va a andar así congregándose, ¿no? Y va a ser carril de la calle, ¿verdad? Y con los que deben de convivir, no convive, ¿no? Sí. Y después se va a fugar, va a andar viajando de aquí para allá, como pinche judío errante, como nómada, buscando la sobriedad, ¿no? Y la sobriedad, y la autoridad fundamental están los grupos, está en su grupo, por eso constantemente el alcohólico, y no nada más el alcohólico, porque todo México, ¿verdad? O sea, un país entero se ha equivocado y lo marca la segunda tradición, que puede que tengamos razón, pero puede que todos estemos equivocados, ¿y qué crees? Todos nos hemos equivocado. Por eso, México ha regresado tres veces a lo fundamental. Tres veces, ¿no? Imagínate México, imagínate qué se espera de un pinche alcohólico mundano irrealista, como yo, que ya se quiere dar de alta, que ya quiere decir, yo ya nada más encuentro la perla y me voy, ¿no? Yo pensé que se las había robado a los capulacos, y dije, no mames, esa es la perla que yo necesitaba, ¿no? Y salí con ella, ¿no? Salí con ella y nada más me duró seis meses, y luego como pensé que ya con eso iba a vivir feliz toda la vida, a los seis meses chingué a mi madre, porque te llenas de autosuficiencia, y la autosuficiencia es veneno puro para un adicto, porque lo engaña a tu mente constantemente, le gusta engañarte, es patrañosa, es chacadona, constantemente te susurra, porque la mente está llena de demonios, de lados oscuros, de rincones tenebrosos, ¿no? Y tu mente constantemente te habla, y te dice, tú eres el mal recuperado, wey, a ti sí te está bendiciendo el jefe, tú eres el consentido de Dios, mira los cuantos años llevan, y siguen jodidos, siguen valiendo verga, y tú en un año, ve cuánto has logrado, jajajaja, 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 porque no sabes que eso que lograste, te lo vamos a quitar, idiotas, jajajaja, 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 pero a mí me dijeron los alcohólicos, vas a escuchar cosas que te agraden, y cosas que no te agraden, y se tienen que decir para que provoques, para que levantes ámpula, para que provoques el deseo, porque el primer paso lo habla claramente, el único requisito es el deseo, y si usted tenía deseo de beber y de drogarse, y el método de su institución es provocar, que usted sienta otro deseo, pero ya no de drogarse, idiota, y a veces el adicto no se da cuenta, ¿no?, como cambia su perspectiva, y cambia su mentalidad. El otro día, en la otra junta, anterior el tema era y que no quería venir el manito como forzas la pinche maquinaria como forzas el motor o sea como forzó tanto el pinche motor que hasta se le desvieló pero ya hoy ya hoy fíjate ya hoy dijo de buena voluntad y si va a su madre el carro no pero para entonces es la actitud como terapeas una actitud esas al contrario la tienes que reforzar porque eso maneja la psicología la psicología maneja el refuerzo emocional eso lo aprendí últimamente el padre no sabes por qué porque ahorita que hablaban de los hijos no mi hija no le haya no le atina porque la más grande pues es líder es al aprende estudia analiza dibuja es pintora canta sube vídeos y es una verga no y su hermana como que le piensa más no o sea tengo que buscar cómo reforzar esa seguridad que le hace falta porque tengo que tengo que buscar la ayuda psicológica sugerencia que fue dada por nuestro fundador bill w dijo acérquense a los profesionales pueden aprender mucho de ellos acérquense a los clérigos acérquense a los sacerdotes yo todas esas sugerencias al tiempo a los años después de década y media le he tenido que seguir porque hay sugerencias que te pesan que te incomoda que te cuesta trabajo y que es un pedo seguirlas y ahorita traen unas sugerencias que me dio por ahí un compañero y yo y como que le quise así echar reversa renegar y decir se equivocó estoy seguro que se equivocó no y en ese proceso no desarrollé nuevamente la fe porque a veces pierdes la fe no nada más en ti sino en tu negocio y eso es algo que no debes de perder y la volví a recuperar el día de hoy la verga la verga así como le da la terapia hijo de su perdioso ya ves que yo solito lo traigo ahí el pinche también me gusta exponerme también me gusta y ya no se me hace raro ya no se me hace raro que se suban a decirme sus inquietudes últimamente he tenido que poner el pecho y yo les he dicho mira con un año que usted esté en su grupo le doy ese chance de que me entera fe no nada más le hace falta para cumplir ese requisito que nos regale un pastel porque si lo vi hace un año ahí en su grupo y se lo dije entonces ahora ya lo más es que nos invita es el pastel y ya procede la terapia mira el carro ya tiene comprador otra si quieres lo desplazamos aquí mismo en cachitos a nosotros un carro no es lo que nos sobra si no te regalamos uno de es lo que les sobra son carros es más esta semana no se vendieron muchos ya por lo menos y si no se venden ya que se regalen es más cruz lo que se va a rifar wey dígate a veces a veces somos beligerantes con nosotros mismos todavía de que el buen dios nos bendice todavía de que es benévolo todavía nos ponemos al pedo y a veces el jefe te pone en un lugar indicado porque te quiere seguir poniendo porque te ve muy pendejo porque quiere que le pidas quiere que le claves en la grada escuchar tu voz le agrada escuchar tu plegaria que tú te dirijas a él así como a tu padrino le gusta que vengas a tu junta que llegues temprano que pida sugerencia así es el dios contigo y a veces te lleva hacia lugares temprano porque siempre quieres el confort la comodidad la pompa el poderío las mejores los mejores escenarios para pararte el culo y a veces te dice ahí no chiquitín te voy a llevar a lugares donde fuimos a los manglares padre no hay puros pinches comodrilos ahí todos panzanas ahí voy terapeando como pendejo a la nada a la carretera a las plantas wey por lo menos aquí hay gente confusiva obsesiva neurótica que se han constituido en sus emociones en sus instintos por lo menos aquí hay alguien pero ahí wey a ver ahí dale nada más al napo entonces a veces el jefe te pone así en las aguas azules a veces medias pinches cafés medias verdosas llenas de moho llenas de su puta madre ¿no? y te dice ahí quiero que pidas ¿eh? y fíjate lo que nunca había hecho yo le tenía miedo al mar abierto padre no mames no mames yo así a unos 15-20 metros así donde ya no pisas tierra ¿no? ahí sentía que me agarraba ¿no? y me mareaba no chinga su mano wey a donde tope wey a eso pero eso lo he aprendido en el 6 y fíjate el servicio me ha ido quitando esos dedos yo tenía ¿no? no nomás porque el napo no me firmó ya ves que nada más se firma él pero me subía a la lancha con el helario ¿no? íbamos a 120 pero así amar abierto así como si llevara yo un pinche caballo wey a su mar ¿no? como dos días tres días me dolor me dolor dolor de piedra pero valió la pena esa experiencia ¿no? entonces en esos momentos me di cuenta que hay un chingo de tibieza todavía así en mi alma así en mi conciencia y le dije jefe esa pinche tibieza que siempre me ha caracterizado yo te la entrego llévatela quítamela elimínamela me hace infeliz me caigo en la verga yo solo por pinche tibio hijo de mi perra madre llévatela ya no la quiero y me iba poniendo bien yo en esa canata así ¿no? porque a veces piensas que ya lo tienes todo a veces piensas que estás bendecido a veces piensas que estás pleno y no es cierto la limpieza el inventario diario no termina siempre hay algo siempre hay un defecto siempre hay una insidiosa locura una insidiosa emoción que te parte tu madre que te desquebraja ¿no? siempre hay un ideal y el ideal es que siempre seas mejor wey no campeón que siempre seas mejor en algo ¿no? entonces yo siento que sí imagínate si yo no me doy para arriba imagínate si yo no consigo el éxito a juego que para mí he tenido éxito pero no es suficiente voy por más wey si porque no cualquiera en doble A figura no cualquiera en doble A lo invitan bueno hay pendejos que no traen carrera bueno hay weys que no traen ni el primer paso así en la cabeza ¿eh? bueno hay weys que llevan 15 años 20 años en doble A pero recayendo y esos tienes que venir a saludar por eso los saludé en el Facebook ¿qué olas? pinches recaídos con su perra madre ¿eh? ¿qué olas? ¿no? y yo sé cómo trabaja la mente ¿no? muchos se engancharon y dijeron ¿qué olas con qué? ¿qué olas con qué? con su perra madre ¿eh? ya yo nada más vi cómo se sacudieron solitos se ensartaron ¿eh? los agarras desaprevenidos porque la enfermedad así te agarra mal pagado de repente una emoción te abraza chingangas a tu madre cuando sientes ya le estás pegando a la vieja güey o a los hijos ¿no? ya cuando menos te das cuenta ya estás cinturoneando a tus ain عليados si vez Ya te quieres cortar las venas Ya te mandó a la lona tu pinche depresión Tus pinches perlas malditas Emociones que tienes ahí bien atoradas Bien atravesadas Y que eres bien egoísta hasta para compartir Eres bien egoísta para compartirnos Tu sufrimiento y también tu felicidad Nada más que los pinches viejos En eso la cagan Porque también el viejo se equivoca A veces te dicen No, no hables de tus chingonerías Y ellos si se llegan a parar el culo Compañeros La familia está poca madre Mi carro, mis negocios Ellos si se pueden llegar a parar el culo Y tu no wey No pueden reprimir ninguna emoción A mi mi padrino me decía Comparte tus penas para que se hagan menos Y compártenos tus alegrías Para que se hagan más idiota Y así un pendejo se siente así La envidia Pues que trabaje su envidia No se puede Mira y es necesario Que aflores a madre Porque esa madre Ese defecto Se le mete a tu espíritu Y es necesario que lo sientas Y que lo vomites Y que lo expulses Para que te des cuenta Que tu también puedes lograr cosas Aunque sean pequeñas Pero lograrlas Y siempre Bajo la sugerencia de un padrino Hoy es bien importante Pero hoy que crees No me cotizo No me doy el lujo Nada de eso Simplemente hoy se fue Hacia donde dirigir mi tiempo Mi experiencia Hoy yo no puedo Apadrinar a cualquiera No Y un montón Si no soy Dios Ni soy el Mesías Ni soy nada de eso Al contrario Sigo siendo un enfermo Entonces hay mucha gente Que hoy Padrino de hecho Solo por hoy Busco un padrino En tu grupo Hoy yo tengo Tres Cuatro En mi grupo Nada más Ya ando más libre Ando más ligero Me gritó Neta Ya todos En el grupo Pregúntales Todos traen Una hija Todos traen padrino Y el que no La vergüiza Y comprometerlo Y nada más anda mal Se vergüiza a su padrino El vergüiza a la hija ¿No? Nada de que yo No me apadrino Pregúntale a Dios Es un año Y no lo he soltado Tiro por viaje No se la fío ¿No? Y ahí está Ahí sigue ¿No? Bueno, ayer fue Tanta su necesidad Que llegó sin su padrino ¿Eh? Y hoy ya estoy Bueno, pero por lo menos No se fue a aportar Más el güey Llegó a tu Tarde, pero llegó Porque es pocas juntas ¿No? Y si le dije Mañana no vayas a salir Con tu mamadita De que no vas De que te haces pendejo De que no contestas El whatsapp Que no contestas El teléfono Que te fugas Que te salió Un compromiso Que una posadita Que una cenadita Mañana te quiero En Atlacomurco Perro Sí, sí padre Ya no vas a subir Voy a ver cómo le haces Pero ahí te quiero Ahí va De buena voluntad Te voy ¿Eh? Ir a Campeche Les dices algo Y todos dicen De buena voluntad Y así se nos enseñó De buena voluntad Hoy decía Que chines la sumada Todos los que han recaído En el cigarro Dije de buena voluntad Chiba De buena voluntad Chiba Mi hermano Donde me foco Para que me rajen Hoy ya iba a cumplir Un año En este mes Para ir exactamente El 24 de la noche Lo dejé Y va de verga ¿Eh? ¿Cuántas largas Ocaso? Ya ese tiempo Se anuló Ahora hasta que me derrote Nuevamente ¿No? Que va a tener que ser En estos días Porque ¿Qué crees? Entras a dimensiones Bien vergas Cuando me liberas De todo ¿No? El jefe te revela Un chingo de cosas Y una de ellas Es la familia ¿Eh? De sensibilidad Bueno parecía yo Que andaba yo Peor que una mujer ¿No? Peor que en mis días Todo me sencillo Todo me tronaba Bueno hasta el rollo Y se burlaba de mi De si andas en tus días Padre No Andas peor que una mujer ¿No? ¿Qué crees? Me di cuenta De lo que tanto Escucharon En las juntas Si siento ¿Eh? En una junta Siempre que fumas Si amortiguas La emoción Si te fugas Si buscas Una pinche salida A tu cerebro ¿Eh? Pero ya cuando Esa pinche muleta Esa dependencia Mira Todas las emociones Te penetran Entran así Ay hijo de su perra Te duele la panza Deshonrojas Empiezas a sudar Y te la llevas al cartón Sientes como entra El sentimiento La adrenalina Y ya te anda Por ir a regresar De la terapia Es mi hijo de su perra No mames Si esa madre Empieza a desquebrajar Así wey ¿No? Te empieza a quitar Todo lo culero Todas las costras Todo lo que está oxidado Todo lo que no te sirve Pinche terapia Es mágica Padrino Mira Te empieza a devolver Los sentimientos Que ya no tenías Porque te volviste Es un maldito Indolente Hijo de tu pinche Puta perra Madre Que ya nada me mueve Que a mi ya Ni las jumbias Me mueven Íntegro Y estoy con el mismísimo Comienzo Pecho palom Hombres de acero Altamente capacitados Para dar Y recibir terapia Siña Ajá Yo ya le caminé Con los liberales Fuera de ser Ya me capacitaron Para todo Menos para ser feliz Que la familia Es al último No foto Después de las luces Ahí es donde se adquiere La verdadera sobriedad Militando con la señora Militando con los hijos Que te pongan mal Que te despierten Que te hagan caballito Que te pellizquen los ojos Los cachetes Que te metan el dedo Que se te monten En el lomo Que llegues Estresado Bien cansado Bien cansado Bien cansado Oye Dieguito A las 3 de la mañana No se duerme Todavía Quiere Quiere su maratónica Ahí en el Sí Tú por él Ya duérmete Ya Luego le digo Diego no tienes sueño No Ya duérmete No Antes no me dices Solo por hoy Nada más que te escuche De vuelta hijo De abrazo Si se va Papá Si Bésame Ya ves que el alcohólico Siempre después de todo Se da un momento Para él Y quiere llegar De ver De ver De ver Sacrifique Si Sacrifique Tu celular Maldito dependiente Del teléfono Hijo de tu perra Madre Eso Si Espérate Hálaselo Ya lo vio Como 755 mil veces Ese pinche maldito capítulo No se aburre Si tú no te aburres Con la terapia No se aburra Es lo mismo Imagínate que aburrido Es estar esperando A que pase el tiempo Ni cuenta Te has dado Y ni cuenta Te vas a dar Cuando llegues Al tercero Mira Allí ya vamos Para dos décadas Y me parece Que fue ayer Te gritó Que el tiempo Se va así Así De volada Pero hoy Hay un pinche objetivo Hoy El afán De que este movimiento Crezca No es de ninguna manera Un modo perverso Más que darle vida A los que nos las dieron De llenar una hacienda De llenar un 24 horas De hacer bufar Un aniversario De regresar A lo fundamental De ir a los tradicionales De llevarles La buena nueva Como en su momento Ellos nos las dieron Pero que crees Si invertíamos ese tiempo En una interrupal En un distrito En un área Íbamos a tardar años En cambiar esos chips En cambiar esas mentes En remodelar Esos modelos viejos Decidimos hacer En nuestra impotencia Algo diferente Algo nuevo Porque un chingo De tiempo Lo escuchamos En los congresos ¿Qué hacemos Para que el nuevo Se quede? ¿Qué hacemos Para volverlo atractivo? ¿Qué método Desarrollamos? Y no encontramos Ninguno No había una propuesta Atractiva Los grupos Se cerraban Los grupos Se llenaban Se vaciaban Se acababa La membresía Ya algo tuvimos Que hacer Padre No Empezar nuevamente A renovar El espíritu Ir más allá Ir a otros lados Que todo por esto Deja ver al MC Y deja que el MC Hable con el delegado Y el delegado Que vaya A la OSG Y la OSG Que mande Le informe A Nueva York Y vamos a ver Que dice Nueva York Y hay que esperar La respuesta De los servidores De allá Que llegue a la OSG Y de la OSG Y mientras Pasaba un año Y en ese año Se morían Un chingo de adictos Un chingo de drogadictos ¿No? Entonces hubo Que hacer algo Necromoso ¿Ve? Porque no era No era Suficiente Ir a un hospital No era suficiente Ir a una escuela Yo llegué Ir a la Springfield ¿No? Pinche espuelota Que parece zoológico ¿Ve? ¿Ves? Oye Pinche chamachitos De seis años Este con maestro Con este Psicólogo Con doctor Que si ya se le cortó Este Un Así una cortadita Ahí Traiganle al doctor Al pinche mongolito Porque Este Le duele ¿Eh? Y a ver Lleva 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 el mensaje Ahí Con niños Que te escupen Que son faltosos Irreverentes Hijos Que las Cagaron ¿No? ¿No estás? Sí No sé por qué Si eso Que el coordinador Era de esos Pero bueno Ya dejaron Que hay que respetarlo Si entonces Le pueden decir Nada ¿Dónde dice? Aquí yo no veo Ni una Autonomía Wey Están más unas chanclas Ahí Que son como Del cinco ¿No? O sea que los Chaparretos Los enanitos Ya chingaron A su madre Son los primeros Que vamos A chanclas Sí El primero Y entregan Unas nuevas Grandes Y de buena Voluntad De buena No quiero nada De eso Diciendo Soy de A chile Pues es que Un pez en el agua ¿Cómo se siente En su pecera? Como camada Pues sácalo Wey Saca el pez De la pecera Y empieza a ahogar ¿No? Pero hoy es necesario Enfrentar A la familia El cantón En ese terreno Padrino Saltado Del culo Bueno Vamos Trabalo Trabalo Te sientas más En ese terreno No cualquiera Se calibra Oye Oso lo decía El abrazo 40 años Militando con la misma ¿Y qué crees? Te traigo una buena noticia Este maratón Es de 40 años ¿Eh? Más le hubiera valido No haber conocido La doble A Porque ya su culo Ya su alma Ya su espíritu Ya nos pertenece Ya chingó a su madre Usted no se dio cuenta En qué momento Se le pusieron Dos nalgas ahí Si ahorita Le bajamos los pantalones Ya traes dos nalgas ahí Ya chingás a tu madre ¿Eh? Ya chingás a tu madre ¿Eh? ¿Eh? Que está chingón a la terapia Y está chingón dejar de beber Pero yo ya me vengo a despedir Yo ya solo como voy ¿Eh? Ya nos vemos, ¿eh? Ya primeramente Entonces En el 2020 Yo ya me jubilado Yo ya me jubilado Yo ya me jubilado Je viejo Joven Y joven Viejo No, no Aquí o vivimos todos O nos morimos todos ¿Eh? Y decían los condesas Fíjate Que aquí te cae la maldición Porque puedes hacer de doble A Una bendición O una maldición Si no traes la enfermedad Aquí te vamos a infectar ¿Eh? Por eso desde un principio En tu información Te dijimos Usted Va a ser uno de nosotros Siempre y cuando usted lo diga Y una vez que lo dices Y lo admites Ya no hay reverso Ya chingás a tu madre ¿Qué creen siempre? No, soy Soy emocional Compañero Soy neuroticivo No, hasta el momento me altero Pero ese es mi pedo Decía el rudo islandés Si mi mujer me obedeciera Si mis empleados no la hicieran tanto Yo no debería O sea Estaba ahí Estaba ahí de a culo En el hospital Sin poder ver Todo pinche rojo Así Fiel De esa pinche blanca Rojiza Dado en su perra madre Así muriéndose Y todavía no Sin poder admitir Que era un borracho Nada más cuando salgo Del hospital Algo me pasa Algo me pasa No sé qué es No sé qué es Y le dijo a mi W Yo sí sé qué es Hijo de tu perra Usted es un pinche borracho Presuntuoso Presumido Altanero Ocicón Guaguarón Bueno, eso no dice Pero hay que desposar Bueno, es el rudo islandés Está ya No, y este es el rudito Le dijo a usted Lo que le hace falta Es ponerse bien Es ponerse de pie Es encontrar la sobriedad Es dejar de beber ¿Qué no ve que se lo está llevando Su perra madre? ¿Y qué cree? Yo tengo la fórmula puto Yo tengo Lo que usted necesita Pinche perro ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, están ahí Y luego donde la cagó el vil Fue cuando le habló Tantito de religión Mi religión es la mera verga Por mí Mira, yo sentía Entonces, güey es Obedeos A toda esa gente Es necesario Quebrantar Así su pinche espíritu Quitarle Esos pinches Prejuicios Esas pinches Barreras que tiene En la mente Poder penetrar Por eso la pinche terapia Tiene que ser Así Por eso la pinche Piniesa No hemos podido sembrar Pues que ni madre Es ¿Eh? Puros tibios Vas a encontrar ¿Eh? Y un güey que es recio Con los tibios Se va a entibiar Y se va a tronar ¿Eh? Tranquila, madera No vaya a romper las tazas Porque está viendo Que estos güeyes Ni traen Y usted la rompe Bueno, ya hay una rompedera De tazas allá En el Préstamo una Este Que el labio Así chingón Las tazas ¿Eh? Entonces fíjate Hoy sabemos Que la ansiedad Tiene nombre Hoy sabemos Que los niños Tienen nombre ¿Para qué le tienes miedo? Tenías miedo De abrir un grupo De que se llenara De quedarte solo Mira lo que has logrado ¿Eh? Y eso que es Medio neurótico Sí Pero fíjate Que hubo una clave Y hoy por eso La tejido O sea Dentro de tu locura Dentro de tu pinche inteligencia Dentro de tu mente Enferma ¿No? Apostadora Adicta a las apuestas ¿No? Apostas de ganar Y por hoy Por hoy Por hoy wey No Estás consiguiendo El éxito Por hoy nada más Porque esta madre Es un Es como el péndulo A veces avanza Y a veces retrocede Así lo marca Cuando tú fanas Cuando quieres llevar la gloria Cuando sientes que es por ti El grupo se va a hacer La gloria siempre va a ser Del jefe ¿No? Y a veces wey La razón A veces la sangre renovadora A veces el nuevo El recién llegado Trae la verla Trae la gran verdad ¿No? A veces no es el padrino A veces el recién llegado Y si algo ha aprendido De este wey ¿No? Este entra La misma que el alfredo Este rápido Quiere a no A mi dime Cómo le hiciste Para quedarte A mi dime Cómo le hiciste Para hacer dinero A mi dime Cómo le hiciste Para hacer A mi dime Cómo le hiciste Para hacer tu grupo A mi dime Cómo le hiciste Para hacer tu empleo Espera Hijo de tu perra Madre Espera Te hijo Que prisa Llevas Sin tos No te vas a ir Que objeto Wey Porque hoy ya te has Comprometido Y le corno y madre Te va a hacer falta Que todavía Ni en un año Lleva su grupo Y ya se quiere La alerta Ajá